estamos buscando estamos en la búsqueda de los items del mes es decir esos ítems que las personas están buscando constantemente que están en boga que es lo que la gente viene a hippie chic o sea viene y desaparece ahora el choker es lo que está súper de moda es una tendencia histórica de los 90 que ha vuelto y ha vuelto a confundir estos son nuestros chokers de la colección nebula la llamamos así por las nebulosas que son las nubes de polvo cómicos en el espacio entonces dentro de estas nubes se forman las estrellas en el momento de formarse una explosión de colores y destellos de luz que fue lo que nos inspiramos para crear la colección o sea queríamos que cada persona lleve el brillo que tiene las estrellas al crearse son de plata añada en oro los cueros los chokers son de cuero y son piedras muy preciosas en collares también estamos viendo que tienes aquí como el stack de collares que también está bastante en boga es como que el choker de los 90 llegó para adicionar esa tendencia que está bastante en boga el utilizar varios varias cadenas de diferentes tamaños para crear este tipo de escalera exacto o sea vienen bastante a buscar una combinación de layers entonces te pones el choker y luego te pones dos cadenitas más que pueden ser de diferentes a las puedes combinar o puedes crear un contraste muchas veces este eso es lo que se busca para cerrar este tema de los chokers tenemos que notar que es importante la personalización y además que puedes mezclar esta tendencia con otras pasadas como en este caso una cadena con un choker exacto eso te sirve de acuerdo para combinarlo con la ropa que tú tengas o en el evento que vayas a asistir muchísimas gracias sepanía por tenernos gracias por venir por pensar en nosotras y cuando quieras